¡Largaron! Mantiene ventajas sobre el 5, que lo hace Viento, pero no tiene vista aquí el número 4, más adentro lo hace el 2, último 120 metros, la prueba siempre, el 1 firme en la vanguardia, corre con el triunfo asegurado, pocos metros para el disco, el 1 mantiene ventajas sobre el 3 y el 4 y cruzaron el disco.